La verdad agradecerle a Jorge, a Axel, que nos hayan dado lugar a los pedas y las pibas en este acto que más allá de lo simbólico es la firma concreta de lo que va a ser el boleto estudiantil, la ampliación de este boleto estudiantil que lo venimos trabajando hace muchos años. Contarles que en el 2015 nos hemos organizado con muchos de los que están acá, no sólo acá en La Plata, sino en Mar del Plata, Bahía Blanca y muchos municipios del interior también exigiendo que simplemente la ley del boleto estudiantil y la verdad que hoy estemos acá, da cuenta de lo que queremos para nuestros pibes y para nuestras pibas, escucharlos, tomar los reclamos y ejecutarlos con políticas públicas y decisiones políticas también. El primer y gran reconocimiento es a todos los estudiantes que hicieron el aguante en positivo y que nos llevaron a este momento a poder firmar este convenio. Sé que nos falta mucho por recorrer todavía, pero nosotros no somos de los que hacen promesas de manera irresponsable y después no se pueden cumplir. Hoy todos los universitarios de la zona de Lamba, más de 300.000 usuarios, estudiantes bonaerenses, gozan del beneficio. Cuando el año que viene completemos el alcance del boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires, abarcando a los terciarios, institutos de formación, vamos a ver cerrado un capítulo que tuvo un inicio como todas las conquistas de derechos. El boleto universitario tiene esta carga porque Argentina tiene una larga tradición de universidad pública, pero la gratuidad universitaria, como lo vemos, no alcanza plenamente su objetivo porque aunque sea gratis la universidad misma, en el no cobro de arancel o no cobro de matrícula, estudiar no es gratis. El boleto estudiantil simplemente viene a reparar esa situación de origen desfavorable y a convertirla en lo que aspiramos nosotros que es la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso, la igualdad de derechos. Lo que tratamos de hacer es poner en pie de igualdad ese punto de partida. Y esto implica que aquel que no tenga los ingresos suficientes, familiares, propios o como sea para poder llegar a desarrollar sus estudios, ahora disponga del boleto estudiantil.